Bueno, me estaba arreglando para irme de compras al mall. Miren qué bella esta de Emiliano. Esta ropa está preciosa, de pura seda. Vean qué perrísima. ¡Wow! Pero qué perris. ¡Qué perris! ¿Será que me llevo esta? ¿Ustedes cómo ven? Ustedes cómo ven. Tiene una igual de color rosita. También de pura seda. Pero está increíble. Vean. Bueno, al caminar, cuando camino, como es pura seda, vean cómo se mueve. O sea, tiene movimiento bien perris. Bien perris, bien elegante. ¡Wow! ¡Wow! Oh, también tengo esta color rosita. Vean qué perris me miro. Solamente que dejé mi cartera de Chanel rosita. La dejé allá en Texas. Recuerden que todo lo tengo regado aquí, allá, donde quiera. Y pues no puedo cargar con tantas cosas. Vean qué perris. Este, si miren, esta color rosita de Emiliano, de pura seda. Vean. Al caminar me encanta porque es un movimiento súper elegante, súper bonito. Que también me lo puedo poner con un sombrero. Vean, traigo la peineta, que es de puras piedras, que está súper bonita. Ahora, déjenme la pongo con el sombrero de Gucci para que ustedes vean cómo se mira mejor. Con el sombrero o así. Bueno, ahora le puse el sombrero de Gucci. No sé si a ustedes les guste más con el sombrero o con la diadema, como yo lo traía. Vean. Cómo se ve de perris. Ese sombrero de Gucci, que también lo tengo en negro y lo tengo en color beige. Pero creo que ese rosa, pues obvio que se le mira muy bonito. Vean qué perris. ¡Ay, qué perris! ¡Ay, qué bonita me miro! Me encanta este tipo de ropa de pura seda, que se mira muy bonita, muy facho. Aparte se mira muy elegante. Vean, muy elegante, muy cómoda, muy perris. ¡Ay, mi madre santa! Pero tanta belleza, ¡tanta belleza! Bueno, como ven, también tengo este beige de Gucci que acabo de comprar. Se mira muy elegante también. Pero creo que le queda mejor el rosa. Este lo acabo de comprar. No lo he estrenado todavía. Déjenle enseño otro que tengo de puro oro. Este lo compré hace dos años. También es de Gucci. Déjenle, se los enseño. Bueno, este es el otro de Gucci, que es color oro. Este lo compré hace dos años. Ya me lo he puesto. Así es, que tal vez se ve muy elegante. Bueno, tengo toda la colección de sombreros de Gucci. Que a mí, la verdad, me encantan los sombreros. Se ven súper elegantes. Y ese ve súper bello. Vean qué bonito se mira. Bueno, ya tiene ese dos años que lo compré. Bueno, vean este, que también está muy, muy bonito. De Gucci. Pues este ya lo tenía. Pero se ve muy, muy perris también. No se ve casi en el teléfono, pero es color oro. Es color oro. Este lo compré hace dos años. Sí, dos años, creo. Tres, no sé la verdad. Dos años. Parece que dos años. Vean qué perris se mira. Bueno, estos son los sombreros que tengo de Gucci. Este lo acabo de comprar. No me lo he estrenado. Este sí, ya me lo admiro varias veces. Tengo como dos años que lo compré. Este rosita. Y este también ya me lo ha admirado. Lo traje en Santorini. También lo compré hace como dos años o tres años, creo. Pero también es color oro. Se ve muy elegante, muy fino. Y tengo también la colección de los color negros, pero los tengo allá en el closet. Entonces, les saqué ahorita esa colección que tengo de los sombreros muy bonitos. Se ven muy finos, muy elegantes. Bueno, cómo me gustaría, de verdad, en serio, mandarles un gran mensaje a aquellos padres. Que si algún día llegan a separarse de sus mujeres, nunca se olviden de sus hijos. Se separan de su mujer, pero no de los hijos, porque los hijos son eternos. Siempre hay que estar al pendiente de los hijos. Para el día de mañana que te vayas de este mundo, si eres padre, te recuerden con amor. Como aquel padre amoroso, como aquel padre que siempre estuvo al pendiente de sus hijos. Eso es muy importante. Y si no te has ido de este mundo todavía por X motivo y sigues con vida, aún así, pues más tienes tiempo de estar cerca de tus hijos. Tienes tiempo de reconciliarte con tus hijos. Porque los padres siempre deben estar al pendiente de sus hijos hasta el último día que se van de este mundo. Yo así recuerdo a mi padre, que él siempre estuvo con nosotros, nunca nos abandonó. Siempre estuvo a nuestro lado hasta el último día que él se fue de este mundo. Por eso es que hoy en día, por eso es que hoy en día lo recuerdo con tanto cariño, con tanto amor, que nunca se ha ido de mi lado porque él vive dentro de mí y nunca lo voy a olvidar hasta que yo me vaya de este mundo. Así de fácil. Por eso le digo a aquellos padres, nunca es tarde para buscar a sus hijos, nunca es tarde para decirles a los hijos que los amas y que los quieres. No importa si el hijo, pues te ha cometido un error o que se yo, hagan salido mal, nunca es tarde para reconciliarse. Porque hijos van a ser hasta toda la vida y después de la muerte. Entonces ya saben, padres no cometen ese error tan grande de olvidarse de los hijos simplemente porque se van tras de otra mujer. Mujeres donde quieras las puedes encontrar a la vuelta de la esquina, pero hijos jamás son únicos, son tuyos para toda la vida. Así es que hoy, hoy reconcílate con tu hijo si estás mal. Y el hijo hoy reconcílate con tu padre si estás mal. Nunca es tarde, en serio, nunca es tarde. Porque en serio. Así es que bueno, ya saben, el amor de padre y madre, eso es lo importante para que los hijos crezcan sanos, fuertes, inteligentes, con confianza, de salir al mundo y enfrentarse con todo lo que venga. El que sigue los consejos de los padres siempre llevarán una mejor vida y estarán bendecidos de generación en generación. Porque los padres siempre van a tener la razón para darle un buen consejo a uno y guiarlo por el buen camino. Así de fácil. Nunca tomes a mal los malos consejos que tus padres te dan. Bueno, feliz día de los padres. También se merecen que los festejemos. Claro que sí, porque hay padres maravillosos, hay padres ejemplares. Yo la verdad, gracias a Dios, tuve un padre muy maravilloso. Que nosotros, año tras año, siempre lo festejamos en grande. Porque a él le encantaba que lo festejáramos. Aunque él hoy no está físicamente conmigo, pero siempre ha estado espiritualmente. Nunca se ha ido de mi corazón y de mi mente. Él vive en mi corazón. Por eso es que yo siento que él nunca se ha ido de este mundo. No, mientras tú recuerdes a las personas y las lleves en tu corazón, ellos nunca morirán porque viven dentro de ti para siempre. Así es que hoy yo festejo en grande el Día de los Padres con amor y con cariño y siempre lo voy a recordar como aquel padre cariñoso, ejemplar. Ese padre que siempre creyó en mí. Ese padre que siempre me motivó y que me dijo, tú vas a llegar a donde tú quieras llegar porque eres una mujer muy fuerte y muy inteligente. Siempre me dio conmigo. No, 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 no. Gracias.